Hola amigos, bienvenidos a Tiempo Fuera Oaxaca, yo soy Verónica Arias, en esta ocasión nos acompañan en la mesa de debate Adam Sandoval, David Carreño y Vicente de la Cruz. Y moderando la mesa de debate se encuentra nuestro productor de Tiempo Fuera, Daniel Galindo. Bueno, los invito a conocer el tema de hoy. Hoy en Tiempo Fuera analizaremos los beneficios que trae para el deporte oaxaqueño el Bloque Deportivo Lunes del Cerro. ¿Qué deportes son los que forman parte de este evento? ¿Qué le falta para tener mejor nivel en sus disciplinas? Tiempo Fuera presenta Bloque Deportivo Lunes del Cerro 2015. Bueno, ahora sí los dejo con la mesa de debate. Muchísimas gracias por la presentación, Vero Arias. Ya están presentados Adam Sandoval, Vicente de la Cruz, David Carreño, ya vimos el tema, los bloques deportivos y empezaría contigo Adam Sandoval. Cuéntame un poco, ¿en qué consiste este bloque deportivo? El gobierno del estado etiqueta un presupuesto para este y el bloque primavera, son los dos bloques deportivos en el cual le destinan un presupuesto en donde se les da o el objetivo es darles una opción a la gente que visita Oaxaca para diversificar su estadía en la entidad, en Oaxaca principalmente en la ciudad, para observar espectáculos deportivos. Que logren ese objetivo de divertir y que sean competencias o eventos de alta calidad, ahí es donde entra un poco la polémica. Hablemos motocross, torneos de ajedrez, voleibol, taekwondo, son las principales actividades que se dan. ¿Qué le dejan al deportista? Creo que muy poco porque no hay, llega a ver, la competencia no es la que se espera. No visita gente deportista de otros estados a dar esa competencia, entonces son competencias locales, generalmente y es ahí donde se va este presupuesto que se le destina. Vicente de la Cruz, buenas noches. Bueno, por ejemplo hablando de la competencia que hay, pues los kenianos son los ganadores porque vienen por el premio mayor y nuestros atletas, inclusive esta vez fue un ganador, un atleta me parece que de Tlaxcala y bueno, al menos se compensó. Bueno, comentábamos hace rato que por ejemplo en este bloque se trata de meter cosas interesantes, en un caso específico por ejemplo la pelota mixteca, que se me hace muy interesante porque pues bueno, es un deporte que si no se cuida pues se va desapareciendo, desgraciadamente no le dan la importancia que es y la gente pues no llega, el turismo no llega, llegan los como dice Adán, los de siempre y las quintetas y luego a veces en los lugares que lo hacen pues están encerrados y bueno, yo creo, considero que ya tantos años que se ha realizado, pues debía pensarse en darle más proyección y más anuncios a este tipo de eventos deportivos. Y abonando un poco, no sé si anteriormente en su origen, yo creo que David nos puede comentar un poco más acerca de eso, si en un principio tuvo la espectacular que se planeaba, pero creo que recientemente no la tiene. Sí, buenas noches a mis compañeros aquí en el panel, Daniel, a los televidentes, efectivamente creo que el bloque deportivo Lunes del Cerro, anteriormente conocido como Guelaguexa, pero por razones del término, denominó Lunes del Cerro, ha decaído, ha decaído en cuanto al lucimiento, es un hecho que este tipo de actividades en principio buscan ser un complemento para los turistas durante lo que es la máxima fiesta de los oaxaqueños, ha carecido de difusión, es la causa principal por la que las diferentes actividades que son programadas, tengo entendido que en esta ocasión creo que se alcanzó una cifra superior a las 20 actividades, de las cuales algunas eran prácticamente de relleno y que obviamente pasaron desapercibidas, resalta la clásica Lunes del Cerro, el medio maratón, también que ahí sí lo denominaron Guelaguexa, el campeonato de motocross y las competencias de tenis que de alguna manera son las que son más sobresalientes por la cantidad de presupuesto que se destina, pero lamentablemente las actividades que se desarrollan dentro del bloque deportivo Lunes del Cerro vienen a ejemplificar la falta de planificación, no solamente del gobierno del estado a través de la Comisión del Deporte, sino también de las asociaciones y de los clubes que coordinan cada una de estas actividades. Vamos a hacer un tiempo fuera, no sin antes, nos invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nos busquen como Tiempo Fuera Oaxaca. Vamos a un corte y regresamos hablando más sobre este tema. Así se siente manejar el nuevo Ford Focus. Restaurante Coronita, el lugar preferido de los oaxaqueños para disfrutar nuestra gastronomía con amigos y visitantes. Los Siete Moles y la Botana Oaxaqueña son la especialidad de la casa. Vía Sordas 208 en el Centro Histórico de Oaxaca, teléfono 205-8907. Atención especializada a grupos. Multiversidad Mundo Sin Fronteras, a dos cuadras del estadio de béisbol, licenciaturas en derecho, idiomas y enfermería. Fichas gratis y colegiaturas desde $1,500 pesos. Ya contamos con opinión técnico-académica favorable de Servicios de Salud de Oaxaca. Teléfono 513-7679. Multiversidad Mundo Sin Fronteras. Somos líderes oaxaqueños comprometidos con nuestra sociedad. Una nueva forma de ver la política. Somos una revista crítica de la realidad social que se vive en el Estado. Somos líderes. Somos liderazgo político. El poder de la comunicación. 10 segundos. Club de Boxing Promotoría. Aprende a defenderte con entrenadores certificados. Mejora tu salud y disciplina. Contamos con entrenamiento especial para mujeres y niños. Visítanos en nuestra nueva dirección. Prolongación de Amapolas 1507B, planta alta, Colonia Reforma. O en 10 segundos.mx. 10 segundos. Club de Boxing Promotoría en Oaxaca. Taquería Los Combinados, Colonia Reforma. Le ofrecemos los mejores tacos al pastor y antojitos oaxaqueños para el deleite de su paladar. Contamos con servicio a domicilio y taquista para todo tipo de eventos. Abierto a las 24 horas. Taquería Los Combinados, Colonia Reforma. El placer del buen taco. Emilio Carranza número 606. Lenta de consultorios. Espacios de 40 metros cuadrados con excelentes acabados. Servicios integrales y mantenimiento. Baño integrado con extractor. Sistemas de ahorro de luz. Cámaras de videovigilancia. Tres salas de espera. Rampas de acceso. Y asesoría contable. Excelente ubicación. Crespo 803. Informes a los teléfonos que aparecen en pantalla. Videotecnia. Producciones audiovisuales. Servicios. Video corporativo e institucional. Spots de televisión. Circuito cerrado de eventos especiales. Renta de equipo de producción y proyección. Visítanos en www.videotecnia.com Teléfono 951-176-3298 ¡Bum! El impacto de la revista de deportes de Oaxaca está vigente. La explosión suscitada hace 16 años en Oaxaca con la aparición de Bum Periodismo Profesional no ha terminado. Han transcurrido más de tres lustros y Bum continúa su transitar en el mundo deportivo, en el gusto de la sociedad oaxaqueña y con un prestigio ganado a pulso, con la pasión y la responsabilidad plasmadas en cada una de sus páginas. ¡Bum! Periodismo Profesional. ¡Bum! La energía deportiva. JLC Habita Arquitectura trae para ti Preventa de casas nuevas en Santa María, Tzompa. Viviendas de material tradicional de dos niveles y tres recámaras. Balcón en recámara principal, barda y portón eléctrico. Diseño minimalista. Apártala con 20 mil pesos. Aceptamos créditos sin Fonavit y bancarios. JLC Habita Arquitectura. Construimos para tu vida. Ya regresamos a Tiempo Fuera Oaxaca transmitiendo desde el restaurante Coronita y antes de continuar en la mesa de debate, conozcamos al Deportista Oaxaqueño de la Semana, presentado por la revista Bum! Periodismo Deportivo. Multiversidad Mundo Sin Fronteras trae para ti el Deportista Oaxaqueño de la Semana. Bum! La revista de deportes presenta... El Deportista Oaxaqueño de la Semana. Nombre... Roger y Ayrton Galúe García. Edad 17 años. Lugar de nacimiento... Salina Cruz. Deporte. Atletismo. En la historia de los que originalmente fueron los nacionales infantiles y juveniles y que ahora se conoce como Olimpiada Juvenil, el velocista Roger y Ayrton Galúe García escribe una página distinta y augura un futuro promisorio en la escena del atletismo internacional. Desde el 2014, el oaxaqueño ya había demostrado aptitudes y aptitud para trascender en el deporte al obtener medalla de plata en los 200 metros planos en el Nacional de Olimpiada Juvenil. Sin embargo, en este 2015, pese a su baja estatura, incursionó en la prueba más rápida, la de 100 metros lisos, que para sorpresa de propios y extraños dominó y ganó la medalla de oro en Monterrey, enfrentando a gigantones corredores del norte, centro y sur de la República Mexicana. Ningún velocista oaxaqueño había hecho algo parecido a lo de Galúe García, quien en el mismo mes de julio refrendó su alto nivel de competencia al conquistar bronce en el Iberoamericano de Michoacán. Por ello, ¡pum!, periodismo profesional designó a Roger y Ayrton Galúe García el deportista oaxaqueño de la semana. Tiempo Fuera Televisión continúa, ¡no le cambie! Regresamos aquí a su programa Tiempo Fuera y continuando con el debate, Adán Sandoval te preguntaría, ¿y entonces para qué se hace si no se le toma la importancia que debiera? Te puedo decir, yo estuve dentro del inicio de este sexenio, formando parte de la Comisión Estatal del Deporte en el área de comunicación, y ahí dentro de lo que se planeaba era darle la oportunidad a los deportistas para foguearse de cara a las competencias nacionales. Ese era uno de los tantos objetivos que se planeaban para ello, ¿no? Sin embargo, y lo vuelvo a recalcar, ese objetivo no se cumple al no tener la invitación correcta, como bien lo dice David, en la cuestión de difusión, para que deportistas de otros estados acudan a competir con ellos. No sé en qué bloque, pero también vuelvo a la memoria de mis compañeros, Entonces, que una cervecera hizo en un tiempo una copa de básquetbol, en donde bajaban equipos a la ciudad, en donde la competencia era interesante y de buen nivel, ahora ya no se da. Salvo las competencias de atletismo, en este caso, que mucho se aqueja también de la mala organización que se dio, bueno, no mala organización, sino el desinterés de la Comisión del Deporte para apoyar a quien organizó esta carrera. Vicente. Bueno, yo por ejemplo, digo, recuerdo algunos ayeres, como decía un compañero, que llegó a tener un momento de auge, por ejemplo, al ciclismo, porque inclusive la televisora local transmitíamos esos eventos, y digo, era algo fantástico, porque aparte de que era la guelaguetza, era las transmisiones de los eventos, era muy importante manejar la transmisión, inclusive uno, para realizar ese tipo de eventos, pues era manejar mucha gente, la transmisión radio y televisión, y le daba un toque especial, porque entonces la gente bajaba a ver todo eso, sobre todo el ciclismo. Y aparte de eso se visitó en ese momento, era un momento de apogeo Raúl Alcalá, el alcalde de Huamantla. Vinieron personalidades, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro, quizás ya no en esa administración, pero quizás en un futuro, lo importante sería retomar eso, ¿no? De dar esa verdadera importancia que merece. Desgraciadamente en estos eventos, pues los equipos profesionales, como Canels, como los equipos de otros estados, que verdaderamente trabajan, porque ellos sí se foguean, y vienen con otros intereses a seguir trabajando para llegar a triunfar, son los que aprovechan. Y los equipos locales, pues siguen siendo, se quedan, ¿no? El equipo local de Oaxaca. David. Sí, pues coincido con Adán y con mi compañero Vicente, también respecto a la importancia que cada asociación le debe de dar a su actividad, en el caso del ultra trail, que lo organiza, pues no el deporte federado, pero sí un promotor muy entusiasta como Abdala Marín. Creo que será importante que gobierno el Estado, y ahora que se está fundando precisamente esta asociación, esta unión de asociaciones deportivas, se planifiquen mejor cada una de las actividades. Al final de cuentas, es un hecho que el bloque deportivo Lunes del Cerro representa un complemento, como un espectáculo para los visitantes. Sin embargo, para las asociaciones, para los clubes, las actividades que programan deben formar parte de sus procesos de promoción y de proyección de sus propios deportistas. Yo quiero pensar que si se organiza la clásica Lunes del Cerro, en ella deben estar los mejores ciclistas de Oaxaca. Es de las pocas oportunidades en las que tienen ellos de competir al lado de los mejores ciclistas. En esta edición, particularmente la de 2015, a pesar de que estuvo presente el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, oaxaqueño por cierto, Edgardo Hernández Chagoya, pues lamentablemente no se contó con los mejores exponentes, argumentando que ellos estaban participando en los Juegos Panamericanos de Toronto. Pero será importante que así como en el ciclismo, así como en el tenis, así como en el resto de las actividades que se programan en fechas tan especiales como es las fiestas de la Guelaguexa y en el bloque Lunes del Cerro, se le dé seguimiento a este trabajo, porque es eso lo que llama más la atención, que se desarrolla este tipo de actividades con una inversión importante, tengo entendido que alrededor de medio millón de pesos, que no es gran cosa en función de lo que necesita el deportista oaxaqueño, pero que se logren resultados palpables en cuanto al desarrollo del deporte oaxaqueño, pero al mismo tiempo también involucrar a que más gente haga deporte en las diferentes actividades que se fomentan. Y esa es la parte que ha faltado, porque bueno, finalmente lo que dices es cierto, en el bloque Primavera sí vinieron los ciclistas que estuvieron en Toronto en ese momento, o sea, son los dos bloques a los que nos referimos. La cuestión es también que hay eventos que la verdad creo que carecen de la calidad y también de la planeación para estar dentro de ahí, hablemos del off-road, off-road que se empalma con el motocross, la misma carrera en el bloque Primavera, por ejemplo estaba el maratón, un medio maratón que se empalmó con una de las etapas. Hay ciertos parámetros que garanticen que ese tipo de actividades van a ofrecer una buena organización, pero aquí tú le preguntas al gobierno del estado, que es el responsable de llevar a cabo o de coordinar este tipo de actividades, y tú le preguntas cuál es el requisito para formar parte del bloque deportivo Lunes del Cerro, y ellos se limitan a responder que únicamente que lo soliciten. O sea, no es posible. Es decir, llevas a cabo una serie de actividades, un montón, como vulgarmente se le llama, y no sabes si tienen ellos el reconocimiento oficial por parte del deporte organizado, que en este caso debería ser uno de los parámetros a considerar, que perteneciera a una asociación federada, pero no se cumple esto, al parecer, pareciera ser que lo único que tratas es de justificar que estás trabajando. Por ejemplo, todavía está dentro del bloque, acaba hace unos días el taekwondo que tuvo un lleno espectacular en el gimnasio de Ciudad Universitaria, todavía está por realizarse el torneo de vólibol de playa, en donde se espera equipos de otros estados en la categoría infantil. Ahora lo hicieron en la playa, ¿no? Así es. Sí, porque la playa de las riberas de la Torrella creo que no funcionaba para eso. Y el torneo de taekwondo es solamente una mínima parte del ejemplo de lo que pudiera cumplirse en el bloque lunes del cerro. La masividad, la unificación de las familias, la participación de la gente, de los papás, de los hijos, apoyando a sus pequeños, a sus alumnos, en un espacio deportivo. ¿Fue algo fenomenal? ¿Algo que no se cumple a cada rato en Oaxaca? Totalmente del estado de Oaxaca, nada más. Imagínate, si se hubiese hecho la invitación a estados vecinos, Puebla, Veracruz, que su nivel de taekwondo es alto. Vamos a hacer un tiempo fuera y regresando de la pausa también quiero que me comenten eso. ¿Qué harían ustedes para mejorar este bloque deportivo lunes del cerro? Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, nos busquen como Tiempo Fuera Oaxaca. Pausa, regresamos. Así se siente manejar el nuevo Ford Focus. JLC Ávita Arquitectura. Si busca construir en terreno propio, somos su mejor opción, porque construimos con materiales tradicionales y ecotecnologías. Elaboramos diseños personalizados a su gusto y presupuesto. Aceptamos créditos Infonavit, Fogista y bancarios. Además, asesoramos en todo el trámite. Contáctenos o visite nuestro Facebook. JLC Ávita Arquitectura. Construimos para tu vida. Videotecnia. Producciones audiovisuales. Servicios. Video corporativo e institucional. Spots de televisión. Circuito cerrado de eventos especiales. Renta de equipo de producción y proyección. Visítanos en www.videotecnia.com Teléfono 951-176-3298 Multiversidad Mundo Sin Fronteras. A dos cuadras del estadio de béisbol. Licenciaturas en Derecho, Idiomas y Enfermería. Fichas gratis y colegiaturas desde $1,500 pesos. Ya contamos con opinión técnico-académica favorable de Servicios de Salud de Oaxaca. Teléfono 513-76-79 Multiversidad Mundo Sin Fronteras. Mundo Sin Fronteras. Renta de consultorios. Espacios de 40 metros cuadrados con excelentes acabados. Servicios integrales y mantenimiento. Baño integrado con extractor. Sistemas de ahorro de luz. Cámaras de videovigilancia. Tres salas de espera. Rampas de acceso. Y asesoría contable. Excelente ubicación. Crespo 803. Informes a los teléfonos que aparecen en pantalla. 10 segundos. Club de Boxing Promotoría. Aprende a defenderte con entrenadores certificados. Mejora tu salud y disciplina. Contamos con entrenamiento especial para mujeres y niños. Visítanos en nuestra nueva dirección. Prolongación de Amapolas 1507B. Planta Alta. Colonia Reforma. O en 10 segundos. MX. 10 segundos. Club de Boxing Promotoría en Oaxaca. ¡Boom! El impacto de la revista de deportes de Oaxaca está vigente. La explosión suscitada hace 16 años en Oaxaca con la aparición de Boom Periodismo Profesional no ha terminado. Han transcurrido más de tres lustros y Boom continúa su transitar en el mundo deportivo, en el gusto de la sociedad oaxaqueña y con un prestigio ganado a pulso, con la pasión y la responsabilidad plasmadas en cada una de sus páginas. ¡Boom! Periodismo Profesional. ¡Boom! La energía deportiva. Restaurante Coronita, el lugar preferido de los oaxaqueños para disfrutar nuestra gastronomía con amigos y visitantes. Los Siete Moles y la Botana Oaxaqueña son la especialidad de la casa. Vía Sordas 208 en el Centro Histórico de Oaxaca. Teléfono 205-8907. Atención especializada a grupos. Regresamos aquí a su programa a tiempo fuera y comenzaría en esta ocasión contigo, David. Te haría la pregunta, si tú estuviera en tus manos, ¿qué propondrías, qué harías para poder mejorar el bloque deportivo Lunes del Cerro? Pues dicen que hablar es fácil, ¿no? Yo creo que en estos años que tengo dentro de la crónica deportiva del periodismo deportivo, percata uno una serie de situaciones que a veces no permiten el desarrollo o el crecimiento de la labor de promoción, de impulso y de la proyección y de la propia difusión que nos corresponde en una parte a los medios de comunicación. Por lo que a mí corresponde, quizás asumiría el compromiso de ser un poco o ser responsable en el trabajo de difundir las diferentes actividades. Y desde aquí, pues, obviamente, exhortar a los dirigentes, a las autoridades, a que también asuman con toda responsabilidad el papel que les corresponde a la autoridad, entregándose en cuerpo y mente a lo que fue asignado, ¿no? Porque a veces se da uno cuenta que están en otras actividades y no en la que verdaderamente les corresponde. Y lo mismo con las asociaciones. Uno tiene claro que los presidentes de asociaciones no se dedican exclusivamente a ser dirigentes de sus respectivos deportes, pero sí un poco de más, quizás, profesionalismo en la elaboración de sus diferentes actividades y programas, que al final de cuentas lo que se busca es beneficiar a los niños, a los jóvenes y a todo aquel que practica alguna disciplina deportiva. Seguiría contigo, Vicente. Bueno, yo, por ejemplo, te lo digo, a mí me tocó, por ejemplo, ver con gusto la inauguración de un nuevo campo de pelota mixteca en un pueblo que se llama Santiago Itoetla, que era un basurero. La verdad, el entusiasmo de esas personas, porque eran las personas de la comunidad, rellenaron ese basurero y de veras que lo transformaron en un campo de pelota mixteca. Y te digo que con tanto gusto y amor lo hicieron, que ellos lo hacen por conservar esos juegos y tradiciones. Quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero yo creo que por ahí es lo que tenemos que, los presidentes, tener que luchar mucho por preservar sus deportes en sus diferentes áreas. ¿La convicción? La convicción. Exacto. Pues obvio, cantidad no es calidad, ¿no? O sea, el hecho de justificar un presupuesto etiquetado, porque finalmente no es una gestión, es un presupuesto etiquetado que ya desde que se creó o se propuso esto, no es algo que genere más promoción al deporte, simplemente es cumplir con el requisito, tengo este presupuesto y lo tengo que aplicar, si no, ese presupuesto lo tengo que regresar ahora. El hecho de que te presenten disciplinas que no cumplan con la calidad o con los estándares, es también, es algo que falta de, como lo dice David, de ese profesionalismo o de compromiso de hacer la promoción al deporte, ¿no? Y que no cabe el agradecimiento, porque creo que estuviste presente en la, ahora sí que en la presentación del bloque, ¿no? En donde los presidentes se desviven felicitando al funcionario en turno por el apoyo que les brinda. O sea, vamos, si no es dinero del funcionario, es un dinero del gobierno del estado, es un dinero del pueblo oaxaqueño. El hecho de que te digan, ¿sabes? Que tengo la oportunidad de participar, o sea, no es una situación, o sea, vamos a darle la justa medida en el sentido de que este bloque deportivo es espectáculo y complemento a las fiestas que se están realizando en ese momento. Y si tú vas a poner un espectáculo en el sentido de que a una competencia de motocross, asiste nada más, este, 30 pilotos y todos son locales, pues no le ves el chiste. O sea, y si vas a un torneo de básquetbol en donde nada más son equipos locales y de la ciudad, porque no lo extiendes a las regiones, tampoco le veo el chiste. Entonces, si vas a manejar 20 disciplinas, por favor, que esas 20 disciplinas sean de calidad, mejor quédate con 10 disciplinas que de verdad le vayan a dar una proyección al estado, dos, la competencia y fogueo al deportista, tres, que inviten y que la gente se sienta motivada a practicar ese deporte, como sucedió con el taekwondo en este caso. Y que no se limiten, de agregaría, a que los mecanismos de difusión solamente sean los periódicos, los medios digitales, la televisión. Hay otros medios, las mamparas, como se hacían anteriormente en las calles de la ciudad, los propios espectaculares, las bardas. El realmente tener una buena comunicación entre las autoridades y sus diferentes dirigentes, líderes del deporte, pero evidentemente esa comunicación es muy reducida y en algunos casos prácticamente no existe. Tan solo basta citar que en el bloque deportivo, lunes del cerro, no está incluida una actividad que es de las más populares en Oaxaca, la más practicada. El caso del fútbol y me parece que el básquetbol tampoco fue considerado. Yo rápidamente digo, el ajedrez, por ejemplo, vinieron jugadores importantes, pero pasó desapercibido. Vinieron realmente jugadores buenos y todos maestros, pasó desapercibido. Ni siquiera muchos nos enteramos de que hubo el evento. Y la premiación es de las más amplias. Y bueno, también se genera un poco de controversia. Uno de los ajedrecistas mejor calificados se lo dieron, él ocupó el cuarto lugar y se lo dieron al sexto. O sea, eso también es una situación interesante que habría que analizar. Desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto y por esta ocasión hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos su participación. Adán Sandoval, Vicente de la Cruz, David Carreño, buenas noches. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa, Tiempo Fuera. Y hemos llegado al final de Tiempo Fuera, Oaxaca. Y antes de despedirnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Yo soy Verónica Arias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!